Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Abajo, estirar frente, hacia adelante, largo hacia adelante. Llegando en tu mano una vez, o sea que enjala en tu espalda, dedito. Entra, cadena, entran, inhala, abajo, ventura, roll over, inhala. Tienes, exhala, arriba, atrás, inhala, arriba, compás, inhala, cierre, compás, inhala, desliza, verte, la cobertura, exhala, cerca, salón, exhala, arriba, inhalo, exhala, atrás, inhala, diablo, exhala, cierre, inhala, arriba, compás. ¡Majna, tinha,探in, seshala, desliza, golpea, gramat terrorists,gartruim pants, inhala, Vader, garras,gressive, moto, Understood. ¡Vean,��로 lullains, squeeze down to the codes before adhesive! Salve de atrás, abre, cierra, bajas de brazos, abre, cierra, 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 cierra. Salve de atrás, abre, cierra, 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 cierra. Inhalo, dos, inhala, exhala, tres, inhala, exhala, cuatro, inhala. Inhala, tres, inhala, ocho, nueve. Inhala, tres, inhala, diez, coloca las manos en las manos de su parte, cierra, 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 cierra. Inhala, tres, inhala, cierra, 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 cierra. 2 2 2 4 5 Mame, le pijas la pierna derecha al frente y hacia arriba. Inhala, baja la cadera y baja la pierna, pero sin llegar al piso, con las patas sobre el suelo. Inhala y baja la cadera, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y sostengo, dos. Inhala y baja la cadera, cadera izquierda al frente y hacia arriba, abajo, arriba, ocho, siete, seis, cuatro, tres, dos, más, dos, una vez más. Inhala y baja la cadera, baja la cadera, y 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 baja la cadera Cierra la pierna, apriente los glúteos, siempre con la intención de cerrar los espacios entre las piernas. Cierra la pierna, apriente los glúteos, siempre con las piernas. Cierra la pierna, apriente los glúteos, siempre con las piernas. Cierra la pierna, apriente los glúteos, siempre con las piernas. Cierra la pierna, apriente los glúteos, siempre con las piernas. Cierra la pierna, apriente los glúteos, siempre con las piernas. Cierra la pierna, apriente los glúteos. Cierra la pierna, apriente los glúteos. Cierra la pierna, apriente los glúteos, siempre con las piernas. Pienso al piso, derecha, izquierda, y me alejes, piernas a la derecha, y cambias, y me alejes, los ceros, manos a los costados, derecha, frente, izquierda, refleja, círculos, vamos a hacer 5 círculos hacia afuera y después círculos hacia adentro. Abre las manos. Lleva los ojos profundamente. Y salta. Manteniendo las patas pegadas. Cuatro. Tres. Dos. Al otro lado. Uno. Cuatro. Tres. Dos. Ya no. Tres. Adelante. Izquierda. Tres. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! Solo dos más. Puskamos arriba. Blas bien. Giro de columna. ' 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 10 11 12 15 15 15 16 19 21 La derecha, la derecha. La derecha, se vamos a la frente. Y sacamos el cerebro. Vamos atrás de la boca, con los pies abiertos, piernas arriba, se levanta. La derecha, se levanta, se levanta y gira a la derecha, metiendo la pierna izquierda. La intención es traer rodillas con el hombro contrario, abre. Al centro. Inhala, así cambias el giro. Al centro. Inhala, el cabecero. Cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez más, nueve, ocho, diez. Seis, cinco, cuatro, tres, ocho, nueve, diez. y sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!